Aquí en Tocantinpá encontramos un lugar más que importante. Yo les voy a contar que aquí precisamente podemos visitar las 7 maravillas del mundo sin salir de este espacio. Entonces acompáñenme con todos los del barrio a aniviar ese recorrido por uno de los parques más importantes, no solo de Tocantinpá, sino también de toda Colombia. Esto sí es un plantazo. Hola Aleja. Hola Javi. ¿Cómo estás? Bienvenida a Parque Jaime Duque. Muchas gracias. Yo estoy feliz de estar aquí en el Parque de los Sueños prácticamente. Sí, el Parque de los Sueños. Es un mundo de experiencias en un solo lugar. Y es que uno dice, bueno, el Parque Jaime Duque es algo muy reconocido, pero pocos saben quién fue Jaime Duque. Es el fruto del sueño del capitán Jaime Duque Grisales. Después de 11.000 horas de vuelo, él decide retirarse para trabajar en prueba de su sueño, que era brindar a los colombianos un espacio en el que todos pudieran conocer la cultura de diferentes partes del mundo, se conservará la biodiversidad, la familia, la educación. Y ahí es cuando podemos disfrutar de todo esto que ustedes pueden ver. Y bueno, el recorrido es largo, entonces vamos a empezar. Sí, claro que sí. Vamos. Listo, Gaby. Llegamos al tren panorámico. Esta es una de las atracciones más representativas y es un recorrido que vamos a disfrutar mucho para conocer el Parque Jaime Duque. Súper chévere, entonces entremos por acá. Esta es la mejor forma de recorrer el parque y tener una vista panorámica y espectacular de lo que es el Jaime Duque, ¿verdad? Sí. Esta es la forma de apreciar todas las instalaciones del parque. Porque esto pues se puede observar la reserva natural, Jaime Duque, la reserva tiene ese nombre. Tenemos también el bioparque, todas las zonas del Jardín de los Monumentos, Pasada de la Cultura, como son zonas de grandes dimensiones, desde el tren panorámico las podemos ver perfectas. Son 25 minutos donde podemos escuchar una narración acerca de las diferentes atracciones y también nos permite de pronto ir ya sabiendo los nombres de las atracciones, de los animales, cómo es el recorrido que deseamos realizar, en qué orden. Recomendadísimo visitar el bioparque Huacatá, que es un centro de conservación de la biodiversidad colombiana. Es el que estamos pasando, ¿verdad? Es esto que podemos ver aquí. Tenemos fauna endémica del territorio colombiano. Es una forma también de conocer el parque, muy chévere y también aprender. De otro ángulo, porque el resto lo vamos a conocer caminando. Gaby, llegamos al Takmahal. Esta atracción del parque es una réplica uno a uno del Takmahal que está en la India, eso quiere decir que es en la parte exterior, igual de grande, similar en la construcción. Entonces esta es una representación cultural que nosotros denominamos el Templo del Saber. Llegamos al Museo Jaime Duque Grisales. El museo se divide en tres etapas. La primera es el origen del sueño, de cómo él desde niño siempre quiso ser un aviador y al mismo tiempo poder ayudar a las personas. La segunda etapa es de aviador a constructor, cuando él se retira de la aviación para dedicarse a construir edificios en algunas zonas de Bogotá para recolectar el dinero. Para la tercera etapa, que es la construcción de un sueño, la realización de un sueño, que es la construcción del parque. Gaby, llegamos a las siete maravillas del mundo antiguo. Entonces aquí vamos a conocer las réplicas del Coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus. Si quieres, empezamos a un lugar muy lindo, con espacios de lectura, de conocimiento y aparte es muy tranquilo. Vamos. Te va a gustar. Vamos a visitar, pues. Yo estoy disfrutando un montón este paseo, este recorrido. Tengo que admitir que el día que está haciendo hoy es hermoso y este punto a mí me fascina personalmente porque es como viajar en el tiempo y disfrutar las siete maravillas antiguas. Y adicional, pues, es uno de los objetivos que el capitán planteó, el capitán Jaime Duque planteó antes de construir el parque y era que nosotros pudiéramos conocer cierto tipo de cultura que en algunos casos si no viajamos no la vamos a conocer y es muy interesante. Siete lugares emblemáticos en un solo parque. Aleja, súper chévere, me gustó muchísimo el recorrido que hicimos y lo más importante es que me divertí demasiado y segundo, la verdad, uno aprende bastante. Adicional a eso, quiero contarte algo muy chévere que está trabajando el parque en este momento y es acerca del programa de cría y liberación del cóndor de los Andes. El cóndor de los Andes es el ave insignia del territorio colombiano y al mismo tiempo es una de las especies con mayor amenazas por diferentes circunstancias como culturales, destrucción del hábitat. Buenísimo porque son muy fieles a lo que en realidad Jaime Duque quería, que era preservar el medio ambiente, ¿no? Ajá, conservación de la vida y de la biodiversidad. Bueno, Aleja, muchísimas gracias por este recorrido y chao a todos los del barrio.